Muy buenos días amigos de Ciudad Deportiva, qué gusto poderlos saludar. Vamos a hacer primero una prueba de audio, ¿verdad? Para ver cómo estamos, porque en los últimos lives hemos tenido un poco de problema con el tema del audio, pero ahí escuchamos ya en nuestro retorno, estamos al 100%, qué gusto poderlos saludar desde el Aeropuerto Internacional Aurora, venimos a traer a Selección Nacional de Guatemala, por favor no me van a estar linchando ahí a través de redes sociales, estamos a la espera de que arribe Selección Nacional de Guatemala, ya para tener la oportunidad, pues nos queremos concentrar mucho en poder platicar con los jugadores, vamos a ver qué posibilidad hay de hablar con ellos, de tener la posibilidad de escuchar qué tienen que decir los jugadores con respecto a los resultados de Selección Nacional de Guatemala y lo que se viene en los próximos días para la azul y blanco. Sé que muchos de ustedes como aficionados no están contentos, no están tranquilos con lo que muestra Selección Nacional de Guatemala y por ahí en la lectura de comentarios que vamos a tener durante la transmisión me voy a tener que asaltar algunos. Pido mil disculpas de antemano, no es por alguna situación X o Y, simple y sencillamente es por tratar de mantener la fiesta en paz, por tratar de ir bien con esta transmisión y al final de cuentas también porque nuestra labor es informar, no es estar leyendo maltratadas ni malas palabras, o sea nosotros no trabajamos así, no es parte de la línea editorial que maneja Ciudad Deportiva. Daniel Morente dice, hola buenos días Andrés, saludos, excelente cobertura, muchas gracias Danielito, gracias por estar ahí pendiente ya para darnos los buenos días a través de la transmisión de Ciudad Deportiva en Facebook. Vamos a escuchar la transmisión también a través de YouTube para ver que estemos al 100%, ya, ya estamos al 100% a través de YouTube también para toda la gente que nos puede sintonizar y lo desea hacer a través de cualquiera de las dos vías, tanto a través de Facebook como a través de YouTube. Nos hemos quedado en un punto estratégico, no ha venido el autobús de selección nacional de Guatemala, estamos a la espera de que de que arribe el bus en cuanto el bus llegue acá al aeropuerto internacional la Aurora, entonces nosotros ya nos vamos a empezar a ubicar porque como ustedes pueden ver allá es una salida, está mucho más despoblada, o sea en menos volumen de gente en ese extremo y por esa puerta salió la última de selección nacional de Guatemala. Y está allá al fondo donde ustedes ven el chumul de gente, allá está la otra salida, son dos salidas las que tiene el aeropuerto internacional la Aurora, entonces nos hemos quedado en un punto estratégico, en un punto intermedio para tener la oportunidad de poder estar bastante atentos a lo que va a ser, nada más y nada menos que el arribo de selección nacional de Guatemala al aeropuerto internacional la Aurora. ¿Cómo está el trabajo de selección nacional de Guatemala? Hoy por la tarde en el centro de alto rendimiento, en el CAR, un trabajo de recuperación para los jugadores por el tema de cargas, del viaje, etcétera, 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 etcétera. Hoy por la mañana mañana por la mañana la activación en el FanFest, en esta iniciativa que tiene la federación para acercar a la gente con los jugadores y posteriormente ya a eso de creo que es a las 3 o a las 4 de la tarde, el reconocimiento de cancha como se le conoce comúnmente al último entrenamiento de selección nacional de Guatemala que se realizaría en el Doroteo a Mucho Flores, pero hay que recordar, la semana pasada en el partido ante Belice no hizo reconocimiento de cancha de selección nacional de Guatemala, solo entrenamiento en la FEFUT en el CAR y ya posteriormente a eso se quedaron los jugadores encerraditos allá. Ridel Hidalgo dice cómo es la actuación de la CELE, bueno, hay gente que no comparte lo que yo voy a decir, yo insisto, podemos tener problemas en defensa, y lo platicaba ayer, pero tenemos que tener un mejor ataque, Guatemala no genera nada adelante, no genera absolutamente nada al frente, y nos terminamos viendo perdidos como selección al frente, con Belice se llegaba, se llegaba, se llegaba, se llegaba y no se daba el gol, ayer con República Dominicana al final del primer tiempo se lograba llegar, pero en la segunda mitad nada de nada para selección de Guatemala en el segundo tiempo, entonces cuando empezas a sumar todo esto, yo les digo, si República Dominicana nos hace uno, Guatemala tuvo que haber hecho dos y apenas se logró sacar uno, entonces creo que estamos mal arrancando desde ahí, desde el punto que sí, defensivamente podemos tener errores, como el que se dio ayer del Pelón Robles que pierde el balón, Sarabia que no llega en tiempo a cerrar, y la defensa que se quedó muy atrasada, que le dan toda la oportunidad al dominicano de acomodarse y sacar un remate durísimo, un golazo que le termina saliendo al de República Dominicana, y yo se lo decía a los colegas en ese momento, qué gol el que le salió a este cuate, o sea, fue un golazo el que le termina saliendo al de República Dominicana, Rubén Ávila dice, saludos desde Los Ángeles, California, United States, Marín y Andrés, bendiciones, muchas gracias Rubéncito, Bonifacio dice, buen trabajo y buena transmisión Andrés, saludos para ti y para el profe Marín, saludos desde Los Ángeles, California, muchas gracias mi estimado Bonifacio, el señor Carlos Marín, no sé si nos vamos a topar por aquí en el aeropuerto, creo que no, porque él venía en otro horario para acá, para el aeropuerto internacional Aurora, obviamente para acá va a aterrizar, entonces él venía en otro horario, pero por ahí de repente hasta nos lo topamos por acá, dice Gozova Autista, dice, les falta confianza de los jugadores, dice, ¿cómo medir esto? ¿Cómo medir el tema de la confianza de los jugadores? Muy complicado, no es que haya una vara y con esa vara vamos a medir, ah sí, mire, tiene 30 centímetros de confianza, métanle 20 más, no es tan sencillo, Joseph dice, ¿crees que todas las inconveniencias de canchas en reconocer el conductor manejando lento, etcétera, crees que fue con intención? No sé, mi abuelita decía, piensa mal y acertarás, entonces me gustaría pensar mal, ah, gracias, muy amable, te agradezco, por ahí nos hacían la indicación de que ya hay movimiento porque, ah, es que está arribando un grupo de la selección de República Dominicana y por ahí amablemente un señor nos tocó el hombre y nos dijo, papayito, por allá se están moviendo todos, sí, hay un grupo de jugadores, ya lo habíamos visto, que había venido una persona a recoger a parte de la delegación del equipo de República Dominicana que enfrentará el partido contra la selección de Guatemala el próximo lunes, el tema es que vamos a tratar de tener voces de los protagonistas con los seleccionados de República Dominicana, a ver qué es lo que tienen que decir. El lunes ya en el Doroteo Guamut y también el resultado del día de ayer empasaron con la selección de Guatemala. Bueno, sí, la verdad es que fue un buen resultado en casa, estamos muy contentos, muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo en esta Nations League y, bueno, somos un grupo joven que estamos creciendo y, bueno, aquí venimos a sacar los tres puntos para ponernos en la pelea contra Guyana. ¿Por dónde podrían pasar las claves de este día lunes, teniendo en cuenta que las condiciones serán diferentes, ahora serán de visita y serán en el estadio Doroteo Guamut? Bueno, seguir con la misma intensidad que estamos, seguir con la misma presión que tenemos, tenemos muchos jugadores rápidos arriba, un bloque muy compacto en la defensa y la verdad es que creo que si hacemos el trabajo como lo hicimos en República Dominicana, pues se pueden dar las cosas muy bien para nosotros. En el tema físico, ¿cómo vienen? Ayer se veía que algunos quedaban muy cansados durante el partido. Sí, bueno, tú date cuenta que la Nations League, pues, es un torneo exigente, donde los jugadores, pues, tienen que jugar muchos minutos, por eso existe la rotación del entrenador. La verdad es que muchos jugadores, pues, somos de Europa y venimos de acabar nuestras ligas ahora mismo y, bueno, sí que se nota el cansancio y más el clima también, que es un factor muy importante. Sí, la verdad es que al final el fútbol europeo, pues, es un fútbol muy rápido, de mucha intensidad y, bueno, traerlo aquí al Caribe, pues, la verdad es que funciona muy bien. El fútbol de República Dominicana ha crecido bastante, a pesar de que no es el deporte rey en ese país. Sí, la verdad es que el fútbol ya lleva unos años creciendo mucho, también con el tema de la Liga Dominicana Profesional y sí que está creciendo mucho allá en nuestro país. ¿Qué tal les ha parecido el trabajo del técnico español? Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos todos muy contentos con el trabajo, todos acatando las órdenes y hacerlo lo mejor posible. Claro, con una victoria, ¿ustedes podrían dejar en el tercer lugar bien a la selección nacional de Guatemala? Sí, nosotros, pues, aquí venimos a competir y vamos a sacar una victoria con todo el respeto que se merece la selección de Guatemala porque es un gran equipo y, bueno, a sacar los tres puntos. Gracias, muy amable. Bueno, ahí hemos platicado con Guzmán, el jugador de República Dominicana, que, pues, ahí está arribando República Dominicana. República Dominicana se va a retirar en un vehículo los jugadores que han venido porque es un grupo pequeño, como de cinco jugadores. Hay que recordar y hay que entender lo que habíamos venido platicando en los últimos días. Selección de República Dominicana va a venir en varios bloques. No es un bloque compacto, como viene Selección Nacional de Guatemala, sino que República Dominicana va a venir en un grupo. Viene un grupo hoy, que es un grupo muy reducido, el que ya hemos visto. Si no mal recuerdo, viene un grupo también pequeñito por la tarde. Mañana por la mañana viene un grupo y por la tarde viene otro grupo. Viene completamente partido en pedazos, en este caso, la selección de República Dominicana. Nos hemos quedado cerca de esta puerta porque el autobús se quedó aquí atrás. Ya está acá el autobús de Selección Nacional de Guatemala. Ahí lo pueden ver ustedes al fondo, el blanquito. Ese es el autobús de Selección Nacional de Guatemala. Y nuestra intención es quedarnos acá porque tengo la impresión de que Selección Nacional de Guatemala va a salir por esta puerta. La última vez, Selección Nacional de Guatemala salió por el otro extremo, pero le tocó caminar mucho. Y en ese intervalo, pues, le tocó atender a la prensa. Y por eso les digo, me parece que al final de cuentas va a ser la salida por este lado para la Selección Nacional de Guatemala. Vamos a tratar de setear nuestra cámara ahí. Porque queremos tratar de sacar también las fotografías del caso para tener la oportunidad de poderles llevar fotografías sobre la llegada de Selección Nacional de Guatemala. Esto lo haremos también al rato. Ya cuando esté todo un poco más tranquilo, estaremos subiendo las fotografías. Pero por ahora, a la espera de la salida de Selección Nacional de Guatemala acá en el aeropuerto Internacional Aurora. Hay muchos comentarios que leer. Dice... ¿Dónde me había quedado, Mucha? A ver. Solo quiero estar muy atento porque si se me empieza a mover la gente por acá y no me doy cuenta, vamos a perder a Selección Nacional de Guatemala. Y no queremos perder a Selección Nacional de Guatemala. Dice... Dragonfly dice... Ese gol de Oscar Santis se parece o me recuerda al de Ceballos en el Mundial, dice. Josué Bautista dice... Buen trabajo, Andrés. Buena transmisión. Saludos desde Los Ángeles. Muchas gracias, mi estimado Josué. Elton dice... Como buen chapín, seguiré apoyando a la Selección. Y cierto, hay varios jugadores que juegan con algo de miedo. Saludos desde Austin, Texas. A la Selección hay que seguirla apoyando. Es mi opinión. O sea, esté quien esté en el banquillo. Este quien esté como jugador. Este quien esté en la federación. Peor en la federación. Este quien esté sentado donde esté sentado en la institución, como es Selección Nacional de Guatemala, hay que seguirlo apoyando. O sea, nos vaya bien, nos vaya mal. Yo sé que todos quisiéramos que nos fuera bien siempre. Pero si no se puede, no se puede. Y tripas corazón, ¿verdad? Hay que seguir alentando. Dice por aquí Darío Duque. Saludos desde Indian Town, Florida. Ese golazo del dominicano. Ni Superman lo hubiera parado. Vas a cubrir la llegada de Marín. También saludos. No, a Marín. No lo vengo a recibir. No sé ni a qué horas viene. Para serles honestos, no sé ni a qué horas viene Marín. Sé que viene. Ya venía en camino. Sé que ya venía en camino. Pero no sé ni a qué horas viene Marín. Para serles honestos. Dice por acá. José Bautista dice. Buen trabajo Andrés. Saludos de Los Ángeles, California. Dani Vélez dice. ¿Crees que Jerez pudo hacer más en el gol? Siento que no. Yo siento que no pudo hacer más en el gol. Era un bombazo lo que tiró el de Dominicana. Y fíjense que en la transmisión. Mal, realmente mal el tema de la transmisión. Por la cantidad de cámaras que colocan y todo. Ustedes se han dado cuenta. Incluso acá con la precariedad que a veces manejan los canales nacionales. Siempre colocan cámaras detrás de las porterías. Ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Y ahí creo yo que se hubiera visto. Con una cámara de esta se hubiera visto que el remate iba muy esquinado. En la repetición se ve más claro. Pero el remate iba muy, muy esquinado. Y creo que Jerez al final de cuentas no hubiera podido hacer mayor cosa. Gop me dice. Ya vinieron los demás dominicanos. Los dominicanos no les presten al nacional que miren cómo se transportan en Tuk Tuk. Y entren allá en el Campo Marte o en el Sejusa. Elton dice. Lo que no entiendo es la hostilidad como tratan a Guate en otros países. Y en Guatemala lo recibimos con una hospitalidad como Reyes. Algo ilógico. Sí. Y ¿sabes qué es el tema? Yo lo decía ayer. Si no lo hacen en Guatemala. Viene multa. Viene quejas sobre Guatemala. Se quejan todos los países. Y CONCACAF por ahí hasta hace algo. Hace un llamado de atención a Guatemala. Va a seleccionar cualquier otro país. Los tratan como chuchos. Porque así los tratan. Los tratan como chuchos. Y CONCACAF dice. Ay pobrecitos. Es que ellos no pueden. Entonces también la de nunca acabar con CONCACAF. ¿Verdad? No es que... No es que nos podamos atener a ellos tampoco. A CONCACAF en este caso. Bueno ahí está el autobús. No se ha movido el autobús. No se mueven los colegas de otros medios. Así que vamos a ver cómo va la cosa. Dice a Vicente Abraham. Dice me duele que mi selección tenga que depender de resultados de otras selecciones. Es nuestra selección. Vamos Guate. Aún no termina esto. Yo pienso lo mismo. Que esto no termina. Y va a terminar hasta el veintitantos de marzo del próximo año. Cuando nos enfrentemos acá en el Doroteo Guamúcho Flores. Ante Guayana Francesa. Y ahí sí. Después de terminar ese partido. Pues ya veremos qué logramos recoger. De lo que ha sido esta presentación en Nation League. Vuelvo y repito. El profe Luis Fernando Tena no se va a ir de selección nacional de Guatemala. O sea la gente que ha estado pidiendo fuera Tena. No se va a ir Tena. No se va a ir el profe Luis Fernando Tena. Así que no se preocupen. Dice Javier Miria. Dice que onda Andrés. ¿Cómo vas Rey? Bien papá. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo te ha ido? A Vicente Amblón. Dice hay una cancha por mi colonia. Que entrenen ahí. Dice René López. Dice puros técnicos. Puros técnicos. Selección mediocre. Rubén habla. Dice saludos desde Los Ángeles. Andrés mandé saludos a los pintores chapines. Un gran saludo a mi estimado Rubén. Y a todos los pintores chapines. Que sabemos que están pendientes de la llegada de selección nacional de Guatemala. Y no solo a los pintores. El otro día tuvimos la oportunidad de platicar con los hermanos guatemaltecos. Que también trabajan en reparación de techos. Por allá en Estados Unidos. Bueno empieza a salir selección nacional de Guatemala. Vamos a tratar de tener las fotografías. Las instantáneas. Ahí está Gordillo. Ahí está Gordillo. Moisés se nos fue de largo. Pero empieza a salir ya selección nacional de Guatemala. Y vamos a tratar de platicar con los seleccionados. Para tener la oportunidad de poder tener las impresiones de ellos. Ahí está Rubio Rubín. Y ahí está Rubio Rubín. Y van saliendo los seleccionados. Vamos a tratar de platicar con algunos de ellos. A ver qué podemos platicar. Tal vez Pinto nos puede regalar un minuto. ¿Te molesta un ratito? Disculpa. José Carlos Pinto. Bienvenido a Ciudad Deportiva. Bueno. Al final de cuentas no se consigue el resultado que se espera en República Dominicana. Y ahora toca lavarse un poco la cara y pensar en el partido el próximo lunes. Sí, exacto. No era el resultado que queríamos. Buscábamos los tres puntos obviamente. Lastimosamente no lo pudimos concretar así. Pero bueno. Ahora como bien lo decís. Toca jugar en casa con nuestra afición. Y los tres puntos sí o sí son obligatorios para nosotros. ¿Cómo está el ánimo del grupo José? Pues un poco tocado. Porque obviamente no es el resultado que nosotros queríamos. Lo sabemos muy bien. Pero seguimos dependiendo aún de nosotros. Tenemos tres partidos. Los cuales hay que ganarlos para poder estar en la siguiente fase. Ya se conoce al rival del próximo lunes. ¿Cómo van a afrontar este partido? Sí, lo bueno es que los acabamos de enfrentar. Sabemos de que se puede ganar el partido. Máximo estando en nuestra casa. Los analizamos ya más detenidamente jugando contra ellos. Ahora nos toca jugar acá en Guatemala. Y vamos a buscar los tres puntos a toda costa. ¿Qué les dijo el cuerpo técnico después del resultado de ahí? Bueno, todavía no hemos hablado del juego. Lo vamos a hablar el día de hoy. Después de jugar siempre se habla el día siguiente. Nunca sale el día del juego. Y bueno, hoy analizaremos el video. Y obviamente el profe tocará el tema del partido, ¿verdad? Muchas gracias, José. Te agradezco mucho los minutos. Dale, gracias a usted. Muy amable. Bueno, ahí está José Pinto. Vamos a tratar de salir de este lado porque queremos platicar con Santis. Santis, me regalas un segundito. Para Ciudad Deportiva, Oscar, al final de cuentas se te da la oportunidad de conseguir ese gol y rescatas el empate para Selección Nacional de Guatemala. No, pues la verdad, un lindo gol. Sabíamos que iba a ser complicado y bueno, el empate también es importante. ¿Qué tal el ánimo en Selección Nacional? Pues bien, la verdad que sabíamos, como te dijo, que iba a ser complicado. Esos partidos así son. Gracias a Dios fuimos a traer un resultado positivo. Bueno, y ahora pensar de nuevo en República Dominicana. Ya conocen al rival. ¿Cómo tomar el partido el próximo lunes? No, pues va a ser un partido lindo. Vamos a contar con el apoyo de nuestra afición. Ya sabemos cómo juega ese equipo, a qué se dedica. Entonces tenemos que ser muy certeros en lo que nosotros hagamos. Oscar, ¿ha crecido bastante República Dominicana? Sí, la verdad que sí. Hoy en día el fútbol está creciendo demasiado. Como bien dicen algunas personas, las islas. Pero las islas hoy en día están creciendo bien futbolísticamente. Y bueno, esto es fútbol y de todo se puede esperar en el fútbol. Claro, se esperaba este empate. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se logra la victoria? No, pues somos dos equipos, verdad, que queremos ganar. Hoy en día las islas están bien preparadas. Se nota en su buen rendimiento. Bueno, y nosotros tenemos que ser muy certeros. Y tenemos que prepararnos más para poder luchar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muy amable. Bueno, ahí estaba Oscar Santis, con quien tuvimos la oportunidad de platicar. Vamos a tratar de sacarle la fotografía aquí, pero a Jesús López. ¿Puedo saludar? Sé que ya tenga a mi compañero. A ver, vamos a tratar de escuchar a Chucho López. Porque Chucho López, los colegas aquí entrevistan a Chucho López. ¿Qué le vamos a hacer así eso al fútbol? ¿Cómo se encuentra el grupo por este resultado? Porque sabiendo que se pudo haber subido al segundo lugar. Pues... Con ganas ya del otro partido. Sí, pues. Y en cuanto a tu persona, ¿cómo has visto estos encuentros ya de Liga de M6? Nada, son encuentros muy cerrados y ningún equipo te regala nada. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a Guatemala. Bueno, bueno, vos lo decís, son partidos cerrados. ¿Cómo hacer comprender, tal vez, a algunos oficionados que piensan que estos partidos son fáciles, Jesús? Pues la verdad que los partidos internacionales no son nada fáciles. Todos se juegan la vida. Físicamente los rivales que hemos enfrentado están muy bien. Y, pues, fáciles ni las enchiladas ya. Es importante, le decía a Gerardo, que seguimos dependiendo de nosotros mismos con nuestro resultado. Sí, nosotros tenemos que ganar y tenemos que buscar el primer lugar. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, ahí escuchábamos a Chucho López, Antonio de Jesús López. Mientras sigue subiendo el grupo de seleccionados, ya hacia el autobús, se siguen colocando ahí los jugadores. Ya van quedando pocos. Vimos pasar al profe Luis Fernando Tena, pero como les había adelantado en el inicio de esta transmisión, pues hemos tenido la oportunidad ya de platicar con él ayer por la noche, después del partido. Y, mientras tanto, ahí ya los seleccionados dentro del autobús, a la espera de poder salir. Y alguien se acercó a platicar ahí con Chucho López. Vamos a tratar de ver. Mil disculpas, nos está acostando un poco más con la cámara, más que de costumbre. Bueno, y ahí está la atención de Chucho López hacia los aficionados que se han acercado acá al Aeropuerto Internacional Aurora para poder platicar con ellos. Y ahí se va retirando Antonio de Jesús López. Y le vuelven a caer a Chucho López. Vamos a escuchar. Ah, bueno, ya lo escuchamos a Jesús. Jesús no es de muchas palabras. Es más de actuar y un trabajo importante, lo que puede sumar para la Selección Nacional de Guatemala. En este caso, Jesús López. Ya vamos a dar chancecito aquí a los colegas. Porque estamos a la espera de que se pueda ir completando el grupo para que pueda salir Selección Nacional de Guatemala. Calendario de Selección Nacional de Guatemala. Para mañana el trabajo, bueno, para hoy el trabajo de recuperación. Para mañana la participación en el Fan Fest. Sí, es una expresión típica. Es una expresión típica. Es que por acá están molestando que decía... Chucho dijo una expresión muy normal que cuando le dicen que sí es fácil. Y dicen, fácil las enchiladas, nos dijo él. Entonces, sí, es una expresión muy normal y tiene razón. El rival cuenta. Creo que seguimos pensando que las islas son esos equipos que no pueden patear un balón. Que no tienen técnica. Ustedes mismos escucharon al jugador de República Dominicana. La mayoría venimos de Europa. Nos dice como que fuera para nosotros muy normal hablar de jugadores a nivel europeo. Y que sabemos que entre nuestras filas, entre las líneas que hay de los jugadores guatemaltecos, muy, muy pocos tienen esa posibilidad de estar ahí. Y de poder ser tomados en cuenta como europeos. Son muy, muy pocos los que han tenido incluso la oportunidad. A ver. Ahí está la fotografía de Chucho López. Siempre muy atento. Chucho López es un jugador dedicadísimo con la afición. Creo que entiende muy distinto el fútbol a como lo hace mucha otra gente. Él es muy dedicado con la afición. Lo hemos visto y se los decía en el Fan Fest. La semana pasada, antes del partido ante Belice, era por grupos. Era por grupos de jugadores. Y Chucho estuvo en todos los grupos. Él nunca, nunca dejó de atender a la afición. Nunca dejó de estar ahí. Y la verdad es que es admirable lo de Chucho López. Que vuelvo y le repito. Siento que él entiende diferente el fútbol con el tema de los aficionados. Y ahí va. Ya selección nacional de Guatemala rumbo al centro de alto rendimiento. Ahí no sé si se aprecia ver a través del vidrio. Pero ahí va el profe Luis Fernando Tena. En el primer asiento, mucho trabajo, mucho que enmendar con selección nacional de Guatemala. Mucho trabajo de camino a lo que será el partido del próximo lunes. Y posteriormente lo que se viene a para selección nacional de Guatemala. Profe Luis Fernando Tena viajará con la selección sub-20 a Honduras. Posteriormente a esperar que vuelva a tener tiempo para poder trabajar con los seleccionados. Que por calendario y demás volverá a ser prácticamente hasta el mes de septiembre. Pocos días antes del partido. O de los partidos que se tienen en planificación ante Colombia y Honduras en Estados Unidos. Que todavía no están confirmados al 100% pero que ya tienen la oportunidad de contarse con el contrato. Y todo es únicamente la confirmación de los rivales y de la empresa que está manejando todo esto. Y de ahí prácticamente a fin de año volveremos a tener otra actividad con selección nacional de Guatemala. Por temas de entrenamiento, convocatorias, etc. y así. No se tiene planificado partido oficial. Y de ahí volvería a ser prácticamente hasta el mes de marzo. Hasta el mes de marzo cuando volvamos a encontrar a selección nacional de Guatemala. Así que hay que aprovechar estos partidos que se tienen con selección nacional de Guatemala. El autobús ya no se movió. No sé qué pasó, que el autobús ya no se movió. Pero ahí está el autobús. Vemos ahí al fondo, creo que es el profe... No, no es el profe Chava. Pensé que era el profe Chava pero no, no es él. Es gente del cuerpo técnico de selección nacional de Guatemala. La que está por allá. Al fondo lo vemos a él. Y cómo se han ido colocando los seleccionados. Ya para esperar y poder tener la oportunidad de que el bus salga directo al centro de alto rendimiento. Hacia la FEDEFUT. Donde ya se irá cumpliendo el calendario de selección nacional de Guatemala. Para las próximas horas y los próximos días. Nosotros vamos a tener previa el próximo lunes. Ah, miren, el señor Carlos Marín dice que viene aterrizando. A ver, vamos a escribirle. Le vamos a pedir entrevista. A ver, vamos a... A ver si nos regala una entrevista el señor Carlos Marín. Ya lo vimos pero ni modo. Dice Andrés Hacele la broma a Marín y lo entrevista. Sí, es que eso es lo que quiero. Pero me acaba de poner que está aterrizando. Pero no me dijo nada más. Vamos, ya le preguntamos ahí. Dice por acá Juan Alberto León. Dice no deberían de tratar como reyes. Jacinto Gómez dice me parece que con CACAF se está tratando de perjudicar a Guatemala. Para que no se robe la atención de los reflectores. No sé, no sé. Siempre he pensado que no muy nos quieren. Ah, es que faltaba el doctor Errol. Ah, ahí está el doctor Errol. Por eso es que no terminaba de partir el bus de selección nacional de Guatemala. Vamos a tratar de escuchar al doctor. A ver cómo vienen los jugadores. Bueno, ahí estaba el doctor Errol. Estará Andrés Lescano para el próximo lunes. Lo ha confirmado él. Él mismo lo ha dicho que solo se estaba cuidando al jugador. Si no escuché mal, porque lo escuché ya a lo lejos. Y ahí está el doctor Errol ya para subir. Era el último que hacía falta. Y creo que es comprensible por el tema de pasar por migración. Por ahí se puede haber complicado la pasada del doctor Errol. Pues por todo lo que trae el doctor Errol. Por todo lo que trae el doctor Errol. Vamos a hacer para acá donde no tape. Y ahí va. Selección Nacional de Guatemala rumbo al CAR. Rumbo a la FEFUT. Para tener la oportunidad ya de disfrutar estas últimas horas. Antes de pensar de nuevo en el equipo de República Dominicana. Que ya está llegando a nuestro país. Bueno. Queríamos entrevistar al señor Carlos Marín. Porque va a venir. Va a venir, dicen, que viene el señor Carlos Marín ahorita. Pero vamos a ver si lo podemos entrevistar. Si no, nos vamos a ir. Porque, les soy honesto, ya tengo hambre mucha. ¿Horale, hermano? Buen día. Ya tengo hambre. Ya va siendo la hora del almuerzo por acá. Más para los que no desayunamos. Pero bueno. Selección Nacional de Guatemala. Pase lo que pase. Vamos a seguir al pie del cañón. No nos vamos a bajar del barco de Selección Nacional de Guatemala. No es la primera vez que nos toca pasar tragos amargos. No va a ser la última. Se los puedo asegurar. No va a ser la primera. Ni va a ser la última vez que vamos a pasar por tragos amargos. Y por lo menos de nuestra parte, seguir adelante. Seguir trayéndoles a ustedes toda la información de Selección Nacional de Guatemala. De la forma que nosotros consideramos que debe de ser. Siguiendo nuestra línea editorial. Tratando de traerles no humo. Simple y sencillamente lo que es. Las cosas como están pasando. Y poder disfrutar así contra ustedes. De que nuestra selección esté arriba, esté abajo. Es nuestro representativo nacional. Y al final de cuentas, la esperanza es lo último que se pierde. Mi nombre es Andrés Campos. Que tengan un excelente día. Primeramente Dios, nos vamos a estar escuchando mañana de nuevo. En el partido por el ascenso. En la segunda división desde Guastatoya. Y a disfrutar del fútbol. A disfrutar del fútbol. Porque así es esto. Es fútbol. Y acá se gana, se pierde o se empata. Una de las tres. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.